Ya conocen la sintonía, ya conocen la cabecera de nuestro programa y saben que a partir de ya van a pasar 25 minutos de fiesta y diversión. Pero de eso nos encargamos nosotros, déjense engatusar tranquilamente en su sofá y, por supuesto, después del programa salgan a disfrutar de las fiestas veranigas que tienen seguro muy cerca de usted. Comenzamos. Mira que Chocotas es como periodista, pero nunca pensé que podía llegar a hablar con un toro. La primera vez que venimos y vamos a irnos, nos encanta. No conocíamos esto de las reglas. Comenzamos nuestro repaso en un pueblo con muchísima tradición minera. Sabemos que están pasando una crisis muy aguda y desde fiesta en fiesta queremos rendirles también nuestro pequeño homenaje. Nos vamos de fiesta hasta Santa Lucía. Llega el verano y Santa Lucía de Gordón celebra sus fiestas. La sexta localidad minera aparca por unos días el sufrimiento por el futuro del carbón y las continuas movilizaciones para celebrar sus festejos más esperados. Esta zona llega el verano y se pone en fiestas. Hoy empiezan en Santa Lucía, ¿verdad? Pues así es. Hoy vamos a interrumpir ese día a día normal y cotidiano de todos los días y vamos a intentar salir a la calle, a disfrutar, a pasarlo bien, a compartir con la gente que viene de fuera y en definitiva hacer lo más felices a los que tenemos hablado posible. La gente no se va a olvidar evidentemente de la incertidumbre del momento que vive el carbón, pero también se agradece que haya días un poco, como dices tú, de disfrutar, ¿verdad? Por supuesto, el carbón, como bien se decía, es parte de nuestro ADN y lo llevamos en la mente, en el corazón y en la sangre. En todo momento estamos pensando esa incertidumbre que artificialmente entiendo que nos ha metido ese grave problema en el que estamos inmersos ahora mismo, esa duda y esa ansiedad con la que estamos viviendo, pero hoy solo espero que en Santa Lucía se disfrute, se vea alegría, se comparta con los demás y que esos problemas que tanto nos han presionado durante todos estos días y estos dos meses que llevamos de injusto y dramático conflicto, pues se puedan aparcar durante este par de días y disfrutemos todos juntos en este bello pueblo que es Santa Lucía. Paco, pues que disfrutéis sin olvidar ese asunto que al final es el pan de todos, pero que disfrutéis de esas fiestas y de la degustación de morcilla que vais a tener sobre todo, ¿no? Muchas gracias y desde luego me gustaría invitar a todo el mundo que nos está viendo a que pase por Santa Lucía para que se dé cuenta de que además de ser un pueblo reivindicativo y que exige sus derechos, pues que también es un pueblo que sabe pasarlo bien, que sabe compartir y que sabe disfrutar. Muy bien, gracias. 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 Nos hemos venido hasta Cigales un día más para ofrecerle sus fiestas. Todo el mundo en sus pueblos dice que son las mejores. Ustedes disfruten. ¡De hearts! ¡De hearts! ¡De hearts! ¡De hearts! Y ya han comenzado los encierres infantiles en Cigales. Vemos además que después del fregón es una de las cosas que más la influencia tiene. Pues sí, porque todas las actividades que se programan para los chavales, estamos en un pueblo que hay muchísimos niños, eso es fundamental, y hay que tener una programación alternativa para ellos, que es fundamental. Son sus fiestas y tienen que disfrutarlas también. ¿Cuántos años llevamos viviendo a las fiestas de Cigales? Pues, jolín, por lo menos 20 o más. ¿Y estos encierros cómo les recuerdan? Estos encierros, estupendos, fenomenales para los chavales, se los pasan bomba y yo creo que tenían que poner todos los días. Me ha dicho mucha gente por ahí que preferiría también que los de mayores fueran así, que son más divertidos. Que son mucho más divertidos. Bueno, ten cuidado que a mí, haciendo una pregunta, ya me han cazado. A mí me gustan los toros auténticos. ¿También? También. Hay que correrles y saberles lidiar. ¿Y los toros auténticos? ¿Te vas a perder alguna cita aquí en Cigales? ¿Tenemos toros este año? Sí, sí, tenemos toros y no me les pierdo nunca. ¿Cuántos años llevas siendo toros? Llevo siendo unos 4 o 5 años toros. ¿De buena familia? De la mejor. Me han toreado. Pues en plazas básicamente casi todas de España. Pueblo por pueblo. O sea que como toro puedes estar orgulloso. Orgullosísimo. ¿Buena familia? ¿Casi vitorino? Casi, casi, pero nos faltan una pieza. Que además me parece que sueltan agua y todo. Sí, sueltan agua y a veces fuego. Pero es agua reciclada, seguro, porque como son toros ecológicos... Es agua del bate, pero no hay que decirse a los niños. No hay que decirse a los niños, claro que no. Ahora mismo habrá unos instables para los niños y ya se abren las casetas de día. Las casetas de día se inauguran ahora, pero antes hay que ir a La Sardinada, que es a las 12. Que son unas sardinas, pero muy, muy, muy ricas y es para todo el pueblo. Oye, a La Sardinada estamos invitados aquí mi amigo y yo, Roberto. Por supuesto, y todos los vecinos de Cigales, quien quiera venir a comerlas. Pues, fíjense, John, nos íbamos a volver a la redacción a montar el reportaje, pero ya nos quedamos a La Sardinada, ¿le parece? Pues sí, casi que mejor y además os va a gustar bastante. Pues fíjense, le voy a dejar la... y si usted se quiere hacer de periodista, se lo hace. Muchas gracias, eh. Probe, vámonos para La Sardinada. Oiga, hasta luego. Y entre músicas, la gente de Cigales se divierte. Se divierte a la hora de comer. Fíjense, Sardinada, Sardinada, la famosa Sardinada de Cigales a las 12 de la mañana, después de sus encierros ecológicos y ahora mismito abrirán la feria de día para que todos los padres que han llevado a los hijos a estos encierros disfruten. De momento, nosotros vamos a ver si sueltan a estas sardinas y podemos almorzar. Estamos... ¿Están a puntito de llegar a la sardina? Sí, sí, ya van a llegar a la misma mía, ya van a salir todas. Hoy ha tocado, este año ha tocado esta peña repartir las sardinas. No, no, siempre hacemos nosotros. Siempre hacéis vosotros. Es voluntaria de la peña. Sí. Voluntaridad de la peña. Hemos despedado así y ahora ya nos ayuda el ayuntamiento ya. ¿Cuántos kilos de sardinas podemos echar aquí hoy al juego? ¿A qué tal va a decir el señor pescadero? Entre 60 y 70 kilos. ¿De sardina? Sardina fresca. Hombre, claro. La mejor que entra en el mercado. Ahí está. Mira qué haces, mira. Ya estáis preparando la bandejita. ¿Desde qué hora llevamos aquí en Cigales con la sardina? Desde las 9 de la mañana ya vamos ligados. ¿Desde las 2 de la mañana? Desde las 9. Ah, desde las 9 de la mañana. ¿Y cuántas horas más o menos se tarda en preparar todo esto? Unas 6 horas más o menos. Esperando ansiosos las sardinas. Yo les ayudo todos los años y la gente le llama. Le llama, ya es como una tradición. O sea, que entra dentro del programa de fiestas. Vamos a vivir ahora con ustedes una noche mágica. La luz de miles de velas y la luna servían como atrecho fundamental para una música inolvidable. Nos vamos hasta la localidad segoviana de Pedraza. Unas 20.000 velas adornan la noche más mágica del municipio segoviano de Pedraza. La localidad se viste con sus mejores galas para ser deleitada con el conocido Concierto de las Velas. Este evento reúne a cientos de turistas que quedan extasiados ante la luminosidad y musicalidad de la villa. Pero conocen cómo esas 20.000 velas se apagan. El pueblo prefiere que la magia siga su curso. Y esperan a que el viento y la propia candescencia cierre esta jornada deslumbrante. Este brillante día dura hasta la madrugada del día siguiente. Actualmente, el concierto cuenta con orquestas, tanto extranjeras como nacionales, siempre vinculadas a la música clásica. Pero no siempre se ha estilado este género. Hasta hace siete años tenían cabido otros géneros musicales, como el flamenco o la danza. No es el único aspecto que ha cambiado con el tiempo. El lugar de celebración tampoco ha sido siempre el mismo. Antiguamente se celebraba en el Castillo de la Villa, dándole una connotación más medieval. Pero se decidió cambiar a la Plaza Mayor ante la gran cantidad de turistas y curiosos que se acercaban a disfrutar de este magnífico acto. De fiesta en fiesta se ilumina con Pedraza. No se lo pierdan. El sol apura sus últimos rayos sobre la Villa medieval de Pedraza y en el pueblo todo el mundo se prepara para otra noche mágica, la del segundo concierto de las velas de este 2012. Todos los vecinos, sin importar la edad, colaboran en el encendido de las 28.000 candelas repartidas por la Fundación Villa de Pedraza y que esta noche harán de su pueblo un lugar mágico en la vigésimo primera edición de los conciertos de las velas. La noche empieza a caer y a medida que va desapareciendo la luz, las velas comienzan a brillar con más esplendor. Cada rincón del pueblo, cada plaza, cada balcón se viste de luz en un ritual mágico. Las luces adoptan formas a veces caprichosas y otras estudiadas, acueductos, corazones en balcones o mariposas sobre el césped de un cuidado y ornamentado jardín. Jaime, ¿tú has participado en la decoración de este jardín? Sí. ¿De quién es este jardín? Cuéntame. De mi abuela y de mi tío. Muy bien. Oye, ¿y cuéntame qué te parece a ti esto de decorar Pedraza un día al año con velas? Pues me parece que es muy bonito, no sé. Y mientras muchos se detienen en contemplar la belleza de las velas y del pueblo en sí, en el interior de la Plaza Mayor, cerrada al efecto, los asistentes al concierto empiezan a tomar asiento. Comienza el concierto. En esta segunda velada de julio, los protagonistas son los solistas de la Filarmónica de Viena que bajo la batuta de Gunther Seyfer arrancan con la obertura de Tito de Mozart. Y mientras finaliza el espectáculo musical, los turistas continúan recorriendo cada palmo de la villa, aprovechando para tomar la imagen más creativa posible de este lugar, solo iluminado por velas. ¿Qué le ha parecido Pedraza y sobre todo iluminada con estas velas? Muy bonito, muy bonito. Estupendo. Lo conocía ya y muy bonito. Nos han traído engañados unos amigos y nada, hemos venido a verlo y nos parece precioso. Lo que pasa es que pienso que el pueblo de Piedra en sí es bonito, pero no lo podemos ver al 100% así a oscuras. Pero es acogedor y la verdad es que tiene mucho encanto todo esto de las velas. Habíamos de Unida Pedraza hace mucho tiempo y el pueblo nos ha parecido una preciosidad. El enclave y cómo está precioso. Vamos, no hay que ir a la Toscana ni a esos sitios. Nos venimos aquí y listo. El concierto, bueno, a mí me han encantado los músicos porque me han parecido un conjunto buenísimo. El programa un poquito monótono, pero los músicos muy buenos y la acústica buena. Han sido dos eventos estupendos. Hemos tenido éxito de público, de las orquestas. Estamos encantados. Yo creo que ha sido un colofón estupendo el de hoy, con los solistas divienes de la Filarmónica, que han tenido una actuación espectacular y hemos estado felices. Yo creo que hemos conseguido que este año los conciertos sean otra vez un referente para Segovia, para Pedraza, de lo que es la música clásica, lo que es el amor, a la belleza, a lo que es el ambiente este tan estupendo que tenemos en Pedraza. Y la villa hoy ha estado, como siempre, sultante, mágica, preciosa. ¿Cuánto tiempo ha costado programar este festival? Bueno, como todas las cosas, siempre hay que poner un esfuerzo y un poco de disciplina y método. Y efectivamente lleva tiempo. Pero bueno, nosotros somos un equipo pequeño, pero compacto. Somos equipo y estamos muy animosos. ¡Gracias! ¡Gracias! Y después de estos momentos mágicos nos tenemos que despedir hasta mañana, pero mañana nos volveremos aquí a encontrar todos los amantes de la fiesta, que conociendo a Castilla y León seguro que somos el 100% de la población. Así que avisen amigos y familiares que no se lo pueden perder. Agenda y de fiesta. Hasta mañana. Esta semana los municipios festivos más destacados de la provincia de Ávila son Casas del Puerto, Navalperal de Tormes, La Aliseda de Tormes, Mironcillo, Orcajo de la Ribera, en Burgos, Torrecilla del Monte, Celada de la Torre, San Martín de las Hoyas, Palazuelos de la Sierra, Palacios de la Sierra y Sordillos. En León, Villarejo de Órbigo, Acevedo, Brazuelo, Onzonilla y Villadangos del Páramo. En Palencia, Población de Campos, Bárcena de Campos, Herrera de Pisuerga, Lomas de Campos y Población de Cerrato. En Salamanca, El Tejado, La Alamedilla, Cordovilla, Candelario, Prades de la Sierra. En Segovia, Bernuide Porrero, Matabuena, San Cristóbal de la Vega, Torreiglesias y La Salceda. En Soria, Fuentes Trun, Molinos de Duero y Hielo. En Valladolid, Villafranca del Duero, Ventosa de la Cuesta, Mejeces, Morales de Campos y Tudela de Duero. Y en Zamora, Moraleja del Vino, Santa Cristina de la Polvorosa, Muelas del Pan, Otero de Bodas y Santa Croya de Tera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!